Hola, mi nombre es Eduardo Caballero, yo soy compositor de lo que podríamos denominar música de concierto, música clásica contemporánea. Soy profesor de composición y materias teóricas en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey y de orquestación en la Facultad de Música. También dirijo un ensamble dedicado a la música, especialmente música contemporánea, ensamble Nodus, y esas son mis principales vertientes a lo que me dedico, a la creación musical, a la pedagogía, a dar clases y a la dirección del ensamble, en el cual también dirigimos, o más bien dirijo e interpretamos obras de diferentes compositores, casi en su mayoría de compositores vivos. A raíz de la cuarentena en México, específicamente en Nuevo León, bueno, los primeros días era una incertidumbre de qué sucedería. Comencé a dar mis clases online, en este momento ya doy el 100%, bueno, más bien como desde que regresamos de las vacaciones de Semana Santa, comencé a dar el 100%, antes daba parcialmente y después ya 100%. Con la creación sucedió algo interesante, que bueno, la creación en sí es estar de manera sola, solitaria en el estudio, en papel pautado, en la computadora, en la computadora, es estar creando música, y fuera de, dejando a un lado la culpabilidad que uno podría sentir de decir, gracias a la cuarentena puedo componer más, es decir, no es un momento afortunado para el país ni para ninguna parte, no, definitivamente no, no es positivo, pero el hecho de tener más tiempo en casa sí ha resultado el poder enfocarte, el poder enfocarme con mayor, además del tiempo, con mayor profundidad, porque hay el tiempo para ello. Lo que antes hacía a lo mejor una hora o dos horas de tráfico, lo aplico a la composición, hay otras actividades en casa que hay que resolver, pero sí se ha sido un punto positivo para la composición. En la cuestión de ensamble, la dirección de ensamble, eso está totalmente detenido. Hemos pensado en hacer algunas actividades, pero no igual, no se puede de la misma manera, entonces esa parte está totalmente detenida, hasta casi, casi nuevo aviso, como se ven las cosas. Las clases ya están por terminar, entonces voy a decir que voy a tener todavía un poco más de tiempo para la composición, que en este momento, afortunadamente me encuentro con el Sistema Nacional de Creadores en mi primer año, entonces me encuentro con mucho más tiempo para trabajar más a detalle en mi proyecto. Como compositor, no trabajo en eventos, a diferencia de muchos compañeros míos, que sí, que sí realmente se han visto bastante afectados, porque tocan cuatro o cinco eventos por semana, y que eso les genera un ingreso bastante importante. Yo en la actualidad no realizo ningún evento fuera, entonces es solo dar clases, y la creación, sí se ha visto un poco mermado el hecho de que mi música no se toque tanto, como en otros momentos. Para este momento ya habría sucedido varios estrenos, varios conciertos, los cuales no se han llevado a cabo, pero la parte económica, afortunadamente, no me ha representado un problema. Espero que no sea muy polémico de lo que diga. Me parece que el FONCA sacó una convocatoria que al final fue bastante numerosa a los apoyos, es decir, fue una gran cantidad de artistas apoyados por una convocatoria que me parece contigua en la distancia. Otras instituciones trataron de hacer algo, pero con muy poco presupuesto. Entonces son pocas las instituciones de gobierno que sí decidieron hacer algo grande, y hacer un apoyo grande, sin meterme en detalle de quién sí y quién no. Bueno, ya comenté una institución que hizo algo, que sería muy importante que la repitiera porque todavía hay muchos más. He recibido algunos mensajes de algunos amigos de otras partes de México, donde me dicen, oye, si puedes hacer un donativo a esta cuenta, este dinero es para ayudar a todos los músicos que tenían mucho trabajo de manera turística, es decir, es una zona turística donde él me hablaba, tenían mucho trabajo tocando tres, cuatro horas al día, bueno, más bien dos horas al día quizá en un lugar y luego en otro, y que están totalmente en problemas económicos. Entonces, pero ellos, es una organización de ellos mismos, no hay una institución de por medio. También he sabido de otras personas que han hecho una sociedad civil, incluso algo fast track, para poder recibir donativos y ayudar. Y que empresas puedan reducir impuestos, puedan hacer donativos y puedan deducir impuestos para que ese dinero pueda ayudarle a otros artistas. Entonces, sí he visto que hay alguna comunidad que se apoya. Te digo, mi círculo quizá es muy pequeño. No sé cómo va en otros lugares o en otros ámbitos. No tengo demasiados amigos que trabajan tocando en hoteles, por ejemplo, que estoy seguro que en este momento es casi nulo. Entonces, en mi círculo, quizá muy limitado, sí he visto apoyos. pero siento que sigue siendo poco. Que además, todos estamos en nuestras actividades que estamos como muy enfocados, que a pesar de que todo es online, que estamos en nuestra casa, pero todo es online, entonces es como demasiadas cosas que hacer que creo que sí va a dar la pena detenerme un poco y decir qué puedo hacer más, de manera personal he hecho algunas cosas que no es necesario comentarlas, pero sí he hecho algunos, tratar de ayudar a algunos amigos en algún sentido. Pero sí, siento que hay algo de solidaridad, pero también más o menos todos sabemos que las cosas se van moviendo, que no se paralizó totalmente, como algunos amigos en España me dicen que esto es cero de cero. En México es como casi cero, dependiendo, surgen algunos trabajos por aquí y por allá, hay algunas posibilidades, tengo un amigo cantautor que ha encontrado la forma de poder seguir trabajando de manera limitada, pero posible. Para los próximos meses, pues dependiendo la región, siguiendo la la noticia del doctor Gattel acerca de lo que se ha dicho de la proyección en Monterrey o más bien en todo el estado, es que Nuevo León va a tardar en salir. Esto lo único que para mí representa es que voy a estar más tiempo encerrado, ya no voy a tener las clases porque las clases si cierra su cierra su tiempo, ya no habrá más, ya se me está casi por terminar, de esa manera pues espero que para octubre, porque de hecho en octubre tenía algunos conciertos ya programados y unos viajes, entonces espero que para los próximos meses se pueda tener un poco más de movilidad sabiendo que una nueva realidad hay o que una nueva realidad se comienza en donde todo va a tener mucha, mucha distancia, pero con continuar ese movimiento, entonces espero que pueda hacer ciertas actividades, ciertos conciertos que están tanto en México como fuera de México, entonces es difícil saber qué va a suceder, es difícil responder esa pregunta, más bien hay como una esperanza de que pueda tener un poco más de movilidad para que los proyectos que están planeados para este año se puedan realizar. Una forma de hacer conciertos de unos amigos en España que es hacer conciertos online pero pagados. entonces estaba pensando yo gestionarlo, el asunto es yo no toco, mi instrumento es guitarra, dejé hace tiempo de tocar guitarra para dedicarme absolutamente a la composición y a la docencia, pero he notado que en España se han estado haciendo conciertos muy económicos, es decir, cuesta cinco euros, digamos, para México no es tan tan poco, aunque casi representa un boleto de dos personas al cine. entonces había pensado en eso, quizá hablar con algunos amigos hacer un concierto y puede ser de una plataforma que funciona con link, se le da el link nada más a la persona que hace su pago y por supuesto ese pago se hace para los músicos de manera directa, entonces son conciertos online pero pagados, no un concierto online que se ofrece y se pone en una red social y dice bueno, cualquiera que quiera verlo, adelante. Eso definitivamente ayuda y de hecho es muy afortunado que haya esa posibilidad de que tener en las redes más nivel o que también además que haya TikToks o que haya mala información o burlas o chistes, también haya material interesante que te presentan para un concierto súper interesante de alguien de aquí de Monterrey de la Ciudad de México o clases magistrales pero creo que una podría ser esa una opción una posibilidad podría ser hacer conciertos pagados un concierto online y que quizás cuando acabe el concierto ahora sí aquí está el concierto que di pero ya se ganó previamente ya hubo un pago para estar en ese concierto parece que esa es una posibilidad no he pensado en tantas más bien he pensado mucho en esa no he hablado con algunos amigos pero creo que es momento de hacerlo más bien de proponerlo y yo puedo ayudar en la gestión del concierto y de difundirlo un web flyer hacer publicidad incluso a lo mejor pagar algo de publicidad y que se pueda hacer el concierto pues se puede hablar de cosas positivas cosas negativas que tiene el confinamiento hace rato hablaba de una positiva que es el tener más tiempo para la creación por una iba a decir extraña razón pero no es tan extraña sino ya es una razón estudiada todas las clases online son mucho más cansadas pero bueno me enfocaré en algo de lo de lo positivo por un lado está el poder hacer mayor material que está en las redes de calidad es decir hay mayor opción y digamos no sé en muchas personas pero en mi caso siempre había querido hacer más clases online videollamadas de una clase esta semana la semana pasada y esta estoy dando una clase a una artista de Portugal dando clases de software Max MSP de programación musical estoy dando clases de esto y me contactó online y comenzamos las las clases entonces es algo que en lo personal siempre había querido hacer dar mayor trabajo a trabajar más de esta manera pero siempre como que me encontraba bueno prefiero lo presencial pues sí definitivamente lo presencial no va a poder ser no lo va a cambiar lo lo online y siento que a muchos también amigos de que dan clases también les está ayudando y tienen ahora un poco más alumnos que porque de presencial es castro particulares ir a la casa o que vayan a la tuya y de manera online hay más más clases que se pueden impartir entonces por un lado es esa la algo muy muy positivo he reflexionado que me gustaría que no me gustaría que al regresar estuviera por un lado es como que me gustaría que todo regresara igual pero por otro lado es pero hay muchas cosas que no están del todo bien tenemos que cambiar aquí se me alejo un poco de lo musical me refiero así como como país pero bueno eso es para otro tema o para otro momento creo que hay muchas cosas positivas que se pueden dar pero son una vez que ya va avanzando quizá cuando regresemos no sé octubre o diciembre o hasta el próximo año ya hay muy pocos eventos online y ya casi la gente no los va a ver porque no tienen tiempo o quizá sí quizá simplemente todo el material que se va haciendo conferencias masterclass conciertos online va a ser una alternativa para la que va a estar al mismo tiempo de lo presencial a lo mejor sí van a fusionarse no van a fusionarse sino van a estar trabajando siento que se está generando mucho material que por ejemplo para mí muchas han dado muchas clases magistrales online que se suben a ciertas páginas que para mí ese material ahora en una clase yo voy a ir en busca de ese material para ver la sesión completa de hora y media a dos horas y eso es una clase magistral para una parte para un momento más bien de mis clases entonces está generando mucho material de mucha muy alta calidad entonces creo que que sería importante que se conservaran es complejo dar un como una un mensaje porque algo que está sucediendo y de hecho que has que he estado pensando mientras he estado dando esta entrevista es que estoy demasiado encerrado no solamente físicamente sino mi círculo es más pequeño aún antes lo era pero de todas maneras tener un contacto con el técnico de tal teatro o con otros maestros o con algunos músicos que tocan en algunas misas los sábados viernes sábados o domingos entonces esta pregunta me resulta un poco difícil extrañamente como dar un mensaje por supuesto el primer mensaje que uno se le ocurre es dar un mensaje de aliento vamos a todo va a mejorar realmente todo va a mejorar pero cuando pienso en eso es ¿a quién se lo estoy diciendo? si mi si mi campo es mucho más limitado y me estoy dando cuenta en este momento de manera muy clara pues bueno el mensaje así ya para entrar al punto preciso sería aprender de esta situación que la estamos librando de una manera pero que podríamos haber estado mejor y eso creo que sí es muy importante si años atrás se hubiera trabajado de una manera para que en este momento estuviéramos mejor con la situación de la pandemia es decir sabemos claramente que quizá el país no estaba preparado para la pandemia porque quizá había un gran descuido de del servicio de salud por 30 años un deterioro de ese servicio que se tuvo que rescatar lo más rápido posible y bueno comento eso no por una crítica ni mucho menos sino fue una realidad eso no hay duda pero ¿qué hubiera sucedido si hubiera un sindicato fuerte en música? ¿qué hubiera sucedido si tuviera mejores condiciones de trabajo mejores sueldos que te permitieran tener ahorros? ¿qué hubiera sucedido si todo músico que trabaja en una misa un domingo un sábado le pagan al final de la misa y perfecto o depósito pero esa persona no tiene servicio no tiene seguro social quien lo contrata le dice ve y toca el lunes te depósito y se acabó pero no tiene seguro social entonces no está generando una antigüedad entonces ¿qué hubiera pasado si hace años tres años cuatro cinco años se luchara por eso cada concierto que se da la persona las agencias privadas están obligadas a un contrato porque de hecho en muchos casos ni siquiera hay contrato nada más se le habla y se ve a tocar toca y se acabó y asunto arreglado entonces ¿qué hubiera sucedido hace cinco años? se hubiera reglamentado todo y creo que es momento de pensar en ello entonces muchas cosas de las que pienso que en este momento es de aprender ¿sí aprender como sociedad? no aprender de qué hubiéramos hecho hace cinco años para que en un momento como este hubiera estado mejor ¿qué hubiera sucedido si los sueldos no estuvieran tan bajos como un profesor? entonces no estaría tan crítica la situación los sueldos son bajos en este momento pega más pero no se está preparado en eso entonces creo que como gremio musical debemos de analizar las cosas y los que tienen digamos empresas perdón que contratan a músicos que siempre haya un contrato siempre hay eso que voy a tocar termino te firmo mi contrato esto va para mi retiro tanto dinero etcétera etcétera pero algo todo un trabajo como decirlo no que sea ilegal sino que sea todo bajo un esquema que pueda ayudar a todos que común que pueda vivir niopsis van a Sodoma odal todo un trabajo Gracias.